Bueno, bueno, Carmen, ¿no está en la línea? Sí. Ah, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues comentarte que sesionó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para aprobar las planillas, ya el registro de las planillas a los ayuntamientos, pero hubo tres partidos políticos que no cumplieron con la paridad. ¿Por qué no cumplieron? Bueno, cumplieron al momento de registrarla, pero ya en la revisión de los documentos, el instituto, la mayoría de las planillas que negó son de mujeres, porque no cumplieron con los requerimientos legales. Es decir, va desde que no cumplieron con la edad hasta el que, por ejemplo, no entregaron la carta de residencia. Y entonces los partidos que no cumplieron con esta paridad para postular 50-50 fue el PRD, Movimiento Ciudadano y la coalición Juntos Haremos Historia, que le integra Morena, PT y Encuentro Social. Lo que comentaban ahí, porque estaban los acuerdos, se llevaron a la sesión para que se aprobaran ya las planillas que sí habían quedado registradas, ¿no? Pero comentaste, por ejemplo, que en el caso del PRD presentó 43 solicitudes, de las cuales solamente se iban a avalar 38, porque tres no habían cumplido. Y de esas 38, 20 eran hombres y 18 eran mujeres. Entonces, no se está cumpliendo con la paridad de género. Y lo que comentaba la consejera Indira Rodríguez es que la reforma constitucional no solamente se ciñe a que presentes las solicitudes de registro 50-50, sino que en la realidad el 50% de las candidaturas sean para mujeres y el 50% sea para hombres. Eso es, por ejemplo, el caso del PRD. Ahorita no tengo a la mano los datos de las otras coaliciones, pero, por ejemplo, en la coalición de Juntos Haremos Historia, de PT, Morena y Encuentro Social, las siete planillas que se le negaron, las siete corresponden a mujeres. Qué casualidad, ¿no? Que los errores ocurran ahí donde van mujeres encabezando. Exactamente. Entonces, Movimiento Ciudadanos también. Creo que el total de planillas que se le registraron o que se les habían aprobado serían 13 hombres y 8 mujeres, una cosa así. Entonces, ahí sí se dispara mucho y se incumple con el tema de la paridad. Por eso propuso la consejera Indira Rodríguez no aprobar en ese momento, porque incluso no aprobar el acuerdo o negarle el registro a los 38 del PRD por el tema de género, pues también implicaría negarle los derechos políticos. A quienes ya estaban cumpliendo con los requisitos. No se vencen plazos, Carmen, ¿con qué procede ahora? Quedaron de sesionar, aprobaron otro acuerdo para el 11 de abril. Primero el consejo va a revisar legalmente qué puede proceder, porque un asunto sería, por ejemplo, el PRD, a partir de las 38 aprobadas, que fueran 19-19, pero entonces se le quitaría el derecho a un hombre que sí cumplió con los requisitos. O darle de plano para todos, volver a cumplir con los requisitos y que entonces exista la paridad. Ese es un tema que está revisando legalmente el instituto para ver cómo le dan salida y que se cumpla con el tema de género. Entonces, tienen hasta el 11 de abril para volver a sesionar y ya darle como orientación a los partidos políticos de qué deben hacer, por lo pronto se está haciendo un análisis jurídico al interior del instituto y ver qué es lo que procede. Entonces, bueno, eso fue a grandes rasgos lo que se aprobó, pero también hubo otras planillas que no quedaron de momento registradas, como el caso de Celaya, del PRI, porque con la renuncia de un candidato a regidor pues ya tampoco se podía completar la planilla y no se podía aprobar de esta manera. Entonces, también se le requirió al PRI que el PRI entregó el mismo viernes por la mañana ya a su nuevo candidato a regidor, pero ya no entraba en los tiempos legales. Entonces, por eso también están las planillas que están siendo requeridas, entre ellas Celaya, del PRI, y del PAN está Villagrán, si mal no recuerdo, Villagrán está del PAN, por el mismo motivo, la cancelación o la renuncia de última hora de un candidato dentro de la planilla. Este tema también se va a abordar el próximo 11 de julio y ya para que se determine cómo estarán integradas ahora las planillas solventando estos requerimientos que hizo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y comentarte que en el caso de los independientes eran 25 los que alcanzaron el porcentaje mínimo para poder aparecer en la boleta. De esos 25, solo se aprobaron 23. Todos quedaron pendientes por el mismo tema de la renuncia en un caso es de síndicos y en otro es de regidores. Entonces, estamos como a la espera también para que el 11 de abril ya se pueda solucionar este problema. Y lo que también te comento es que en el caso de Morena, por ejemplo, de la coalición de las siete mujeres que le tumbaron, ya desde ese momento la representante ante el Consejo General denunciaba la violencia política en los municipios. No recuerdo ahorita todos, que son Fichu, Yuridia, este... Ay, bueno, no recuerdo los otros cinco, pero hoy también manejo una nota mi compañera Carmen Martínez donde da cuenta de manera muy puntual de cuáles son estos siete municipios en donde se les negó el registro a las mujeres. Y lo que comentaba la representante ante el Consejo es que fue orquestado desde los gobiernos municipales porque se les negaron las cartas de residencia y también recibieron amenazas. Entonces, en ese momento, ella denunció violencia política ante el Instituto Electoral. Y hay que recordar, Armando, que creó una comisión especial para dar seguimiento al tema de la violencia política y que es presidida por Índira Rodríguez. Le preguntamos a Índira si el Instituto va a actuar en este colegio de denuncia pública que hizo Morena y ella comentaba que no, que no están facultados. Porque lo primero que tendría que hacer Morena sería denunciar ante las autoridades correspondientes que pudiera ser la PEPAVE para que ellos nada más, como Instituto, les van a estar dando como orientación legal en caso de que lo requieran, de que así lo pida Morena o en su caso la coalición que juntos haremos historia. Bueno, pues qué lío. También los partidos políticos, digo, quizás el PRD tenga algún tipo de justificación, porque iba en la alianza, solamente tenía seis candidatos y de repente debió crecer a tener casi 40. Pero los demás ya sabían a qué se atenían, ¿no? Sí. Incluso el movimiento ciudadano buscó ir fuera de la coalición, supongo que porque tenía buenos candidatos. Así es, así es, Arnoldo. Y bueno, también mencionarte que ahí se le señalaba mucho al PRD de haber hecho con dolo estos registros y que, bueno, que no cumplieran mujeres. Porque de los tres que negó el Instituto, los tres registros al PRD, dos son mujeres y uno es hombre. Entonces decían que ahí había dolo. Sin embargo, bueno, pues los mismos conceseros insistieron en que no había dolo, simplemente pues al momento de revisar no cumplieron con los requisitos legales y por eso se le estaba dando como un plazo extraordinario y revisar jurídicamente cómo se le puede dar salida a estos asuntos. Muy bien, Karen. ¿Algo más que haya pasado a lo largo del día ya? Pues mira, comentarte nada más rápido que sobre la reacción que llevamos hoy en la zona franca, sobre estos... El grupo de poder que constituye Jorge Rodríguez Medrano, empresario de televisión en Guanajuato, capital. Mente sobre esto, pues nada más comentarte que hace un momento mi compañera Tere Segura entrevistó a la regidora Silvia Rocha Miranda, que es la esposa de Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Correcto. Y pues ella acusa prácticamente a los medios de comunicación de esta guerra de poder, guerra sucia que la embarran a ella y que la quieren llamar a Tera. Entonces, a grandes rasgos dijo eso y que ya le pidió al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo que se haga una auditoría a Silvia Rocha Miranda y también niegarnos de que se le haya dado una beca a su hijo Jorge Alberto Rodríguez Rocha de mil pesos. Y sobre los contratos que recibió siendo servidor público, pues dijo que habría que revisar porque ella no puede estarle cuidando los bolsillos a sus hijos. Muy bien. Bueno, pero sí les ayuda mucho. Que sea regidora seguramente y también a su marido. Bueno, vamos a escucharlo. Creo que tenemos aquí la entrevista tal cual que hizo Tere Segura, Carmen. Sí. Que es mi pastilla. En pastelería son cosas muy distintas. Siempre, siempre, siempre han prestado unos servicios. Desde que yo entré a la regiduría, creo que aquí son grupos, inclusive tú sabes que son guerra entre medios, inclusive de tu medio, de todos los medios. Es una guerra que yo no entiendo por qué a mí me están involucrando, porque ponen declaraciones fuertes. Entonces yo solicité al licenciado Edgar Castro que se me audite, porque están hablando de Silvia Rocha Miranda. Entonces que se me audite, porque yo sí puedo ver a cualquiera de ustedes de frente, cosa que muchos no lo pueden hacer, inclusive intereses oscuros que hay de más medios y no dan la cara a la ciudadanía. Entonces yo no tengo nada que temer, yo no tengo nada que ocultar y creo que lo más claro es que se me audite a mí como Silvia Rocha Miranda. Entonces usted no ha, digamos, tenido que ver o intervenido para que se... Pues ¿cómo lo crees? No, es una pregunta porque llama la atención que en el anterior trienio ya superó, pues digamos, los contratos que ya se le dieron en el pasado. Y yo creo que supera las expectativas de trabajo, ¿no? Imagínate, nada más es como si yo te dijera ahorita, oye, ¿por qué se venden más pasteles? O sea, ahora resulta que es un delito trabajar. O sea, mi familia trabaja. Yo me preocuparía a mí, o sea, de verdad me preocuparía. Un ejemplo, este... Fulanito de tal integrante de mi familia vende camionetas. Ah, caray, ¿vende camionetas? Y las facturas están como camionetas porque no vendemos camionetas. Entonces, venden un servicio. Y yo creo que aquí algo que no les queda claro es cómo, de qué manera me involucran a mí. Perdón, adelante, que se dé, o sea, que se dé. ¿Yo qué te puedo decir? Ya se habían tardado desde que yo pise aquí la presidencia municipal. Han sido insultos, han sido vejaciones, gentes con perfiles falsos. O sea, gente cobarde. Yo no tengo miedo, yo no tengo temor de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila y que las cosas, de veras, si van a actuar, adelante. Yo estoy en la mejor disposición. Cualquier aclaración, cualquier duda, yo aquí estoy, yo no me escondo de nadie. Y espero, al salir estos, este... que ya falta poco, voltear a ver a la gente y salir con la frente en alto. Yo no tengo nada que esconder. ¿Me extraña? Que varios no van a hacer lo mismo. Bueno, pues ahí están las cosas. La explicación que da Silvia Rocha, regidora del PRD del Ayuntamiento de Guanajuato, esposa del propietario del canal Televisión TV Guanajuato y cuyos dos hijos trabajaron. Uno en la administración municipal, desde Luis Gutiérrez Márquez y con Edgar Castro, de la que fue despedido porque agredió, trató de atropellar a un reportero del diario AM. Y esto fue, pues, materia incluso de un juicio y de observaciones de derechos humanos. Y el otro que sigue trabajando en el sistema de agua potable del municipio y que a su vez otorgan contratos a sus cónyuges, sobre todo en el caso del segundo, toda una familia de poder. La señora dice, yo no tengo nada que ver. Probablemente sí, pero se da un entramado. Probablemente ya no hable con nadie ni levante el teléfono para pedir contratos de publicidad para sus hijos, pero eso se está dando. Y quien seguramente sí lo hace es su esposo desde esta estación de televisión, que se ha convertido en asesor de políticos. Bueno, por eso llega la señora a ser regidora del PRD, por su relación con el dirigente PRDista en Guanajuato, Saltiel. Saltiel, ¿qué es, Carmen? No, Saltiel Ábalos. Ábalos, Ábalos. Y ahora como asesor, me dicen que es asesor muy destacado del candidato panista Alejandro Navarro también, Jorge Rodríguez Medrano, ¿no? Así es, así es, Fernando. Bueno, forma parte del grupo este Amiguitos donde se comparten memes, ¿no? Exacto. Pues vamos a ver qué pasa con todo esto, Karen, pero sí era importante conocer todo lo que pasa porque detrás de estas amistades lo que hay son contratos de publicidad, de servicios, chambas para los hijos, puestos de regidores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un grupo de poder que aplica el chantaje para lograr sus fines y en la capital del Estado pues trae asorrillados a muchos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Hernando, así y por lo pronto fue la única reacción que logramos conseguir. El presidente municipal no ha querido dar una postura, pero bueno, podemos insistir, al igual que con el CIMAPAC. El presidente del Consejo de CIMAPAC, ¿no? Juan Sebastián Avila. Muy bien. Pues Carmen, gracias por el reporte, por ambos reportes. Seguimos pendientes de lo que pasa con los partidos políticos que están por completar sus candidaturas alcaldes y que tienen que cumplir con la paridad de género que es obligatoria. Estamos pendientes, gracias. Buenas tardes, gracias.